Necesito una guitarra esta noche para cantarte mi canción Que va a ser tu canción, la canción de los dos De tu amor y mi amor, o si quieres partir sola Necesito en realidad la guitarra para expresar lo que siento por ti Y por tu cuerpo, ese cuerpo de diosa que me tiene con palabras en la boca Al gritar de mi voz te dirán lo que necesito esta noche Las palabras tan dulces de esa voz que es tu voz Oye, oye mi voz y mi guitarra Declarme mi amor de frente a tu cara Oye mi voz y mi guitarra Que te pide amor hoy y no mañana Oye mi voz y mi guitarra Sin guitarra no puedo cantarte lo que el corazón me está pidiendo Pero el poema amor de amor para ti Si no es para ti, para quien será La guitarra acompañará mi voz El amor llegará Tu amor, tu amor y mi amor Los dos se aman Tardo o temprano Lo verás, se juntarán La guitarra y mi voz te dirán lo que necesito esta noche Las palabras tan dulces de esa voz que es tu voz Oye, oye mi voz y mi guitarra Que te pide amor hoy y no mañana Oye mi voz y mi guitarra Declarme mi amor de frente a tu cara Oye mi voz y mi guitarra La guitarra es la música suave Y mi voz es la letra Juntas son canción La canción para ti Que habla de mí Y de mi amor Con guitarra o sin guitarra Esto te llegará igual amor Y si te gusta bueno y si no dolor Dolor que sentirá mi corazón La guitarra y mi voz te dirán Lo que necesito esta noche Las palabras tan dulces de esa voz que es tu voz Oye, oye mi voz y mi guitarra Declarme mi amor de frente a tu cara Oye mi voz y mi guitarra Que te pide amor hoy y no mañana Oye mi voz y mi guitarra Que te pide amor hoy y no mañana Oye mi voz y no mañana Oye mi voz y mi guitarra Declarme mi amor de frente a tu cara Oye mi voz y mi guitarra 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 Gracias por ver el video.